Aquí venimos a tragar, donde nosotros vamos a cocinar, miren, aquí está el telebrejero, ahorita le vamos a prender y vamos a ordenar allá. Miren, aquí ordenan, hay hasta tortillas, si le da la regalada, gana. Voy a empezar el envoltorio, aventarla, sonrájala envoltorio, échala toda, eso, envoltorio, toda la carne, hasta acá no, jajajaja, parece ese, espérate, jajajaja. Usha, usha, mi humed, mi humed, bien poquita carne que nos trajeron. Aquí yo también le voy a meñear a este telebrejero, mira pues, la tarticilla que nos trajeron. Ahí llegaron las sopas, aquí va para la melolenga, ahí llegaron ya las sopas, mi lechuga y más carne y camarones, miren. Ándale melolenga, melolenga, échale la de esta, córrele, envoltorio, toma, échala tu plato, córrele envoltorio, échala. ¿Vamos a ir en qué? Eso, envoltorio. Vamos a echarlo también la carne, miren, para empezar a tragar la carnita, esta, los camarones, y también los camarones. Estos eran los camarones que pedieron? Sí. Estarían muy raros. Ahí vamos echando todo, para dar la comida, pero en la cabeza. Aquí voy a empezar a servirle un poquito la chiquilla. Toma envoltorio, ahí te va, ahí te va. Toma chiquilla, échale. Eso, chiquilla. Y toma tú de estas, toma tú más tripas, échalas allí, eso. Mientras la carne está yo aquí me voy a poner el arrocito con esto. A mí me gusta ponerle esta que parece que es jícama y unos pedacitos de carne y ya de allí me los empiezo a tragar así como en un taquito. Como les decía, miren. Le hago un taquito con arrocito blanco. La chiquilla mientras está tragando carne y el envoltorio, envoltorio, estás triste, ahorita va a estar. Mientras comete la carnita, ándale, eso. Ya sé que muchas dicen, ay, que voy a andar yendo a un restaurante a cocinar, pero aquí cocina la carne a su gusto, todo a su gusto, me lo leiga. Los camaroncitos con chile, pues todo el telebrejero y medio ahí. Y este arroz, aunque no parezca, está bien sabroso con esta salsita macha. Más que esa carne dura mucho en el salto. Mira la sopa envoltorio, mucha. Envoltorio. Y ahí ya vamos a servirle al envoltorio, mira. Envoltorio, deja de estar allá en el aipa. Envoltorio, envoltorio. Mira tu sopita, mira. Se ve bien sabrosa. Miren esta la hervidera, mira. Estas son sopitas bien sabrosas. Y aquí en la parte 1, la carne así en pedacitos, miren. Van saliendo los pedacitos, conforme lo vaya usted queriendo. Esta es una tragadera, pero buena que se da un usha, usha. Voy a agarrar así, me gusta que esté media cocida. Así, ándele, ándele, que esté así cruda, así. No le tenga miedo a la carne así. No le hace daño. No le hace daño. Y aquí le vamos a servir a la melolenga. Sí, vaya melolenga. Ahí va, ahí va, para la melolenga. Este, ay, sopita sabrosa. Mira el envoltorio, envoltorio. Envoltorio, está bueno. Sí. Y aquí no le van a cambiar esa porque ya estaba como media así quemada. Y ahí le ponen una nueva. Y ahora sí, mira. Ahí va toda la carne. Ay, ahí va. Sonrágile, mi chula. Úsale. Aquí le voy a echar el resto de la carne para que se nos vaya ahí dorando. Ay, no quiere despegarse. Y ahora sí, a moverla. Aquella ya está lista. Dele, dele. Está bueno, Ali. Taza cómico. Mírala, dientona. Mírala, chiquilla. Por eso me gusta traerla aquí, come y reviene la chiquilla. Ahora voy a ver qué le puedo hacer a estos animales con un poquito de limón y chilito. Se ven bien sabrosos. La cabecita, miren. Yo sí pago por venir a cocinar. Y si le va a dar a mi ayuda de alguien sin nada, ven y dice cosas que no son muchas de ti. Gracias.